Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de China 2019 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado domingo se disputó el Gran Premio China de la temporada 2019 de Fórmula 1 y bueno, hubo muchas órdenes de equipo entre los equipos rivales Mercedes y Ferrari. Por ejemplo, a Bottas se le ordenó dejar pasar a Hamilton en Mercedes y en Ferrari a Leclerc se le ordenó dejar pasar a Fetel y bueno, también el piloto del día ha sido escogido, el que ha sido escogido piloto del día fue Alexander Alvon que largando desde el pitlane, comenzando la carrera desde los pits, logró llegar hasta la décima posición y bueno, también un gran resultado para Kimi Reikkonen que salió noveno y bueno, la próxima carrera Fórmula 1 se va a disputar el 28 de abril en Baku, el Gran Premio de Azerbaiyán y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.